Saludos comunidad biocéntrica. Llevo un par de semanas que no puedo colgar vídeos en el canal de YouTube porque entré en una crisis sanadora bastante profunda que me dejó con las energías justas para sostener el proceso. Y justo estoy empezando a salir con mucho cuidado y con mucha atención. Pero estoy empezando a trabajar en el nuevo tema para el siguiente vídeo. Así que te invito a que quedes atenta porque el lunes que viene vamos a volver a compartir en el canal de YouTube un nuevo vídeo. No te avanzo el tema porque el factor sorpresa siempre es interesante. Bien, pues un abrazo y como siempre amor y servicio.